Canal 6 TV 1.800.000 pesos es la inversión que destina el Ayuntamiento de Ixtapaluca para iniciar los trabajos de electrificación de las calles Camino del Pino, Agropecuaria, Continuación Tesozomoc, Cerrada Agricultura y Agricultores de la Colonia Cerro del Pino. Con esta obra se logra beneficiar directamente a 684 habitantes, así lo mencionó el Director de Desarrollo Económico Municipal. En esta obra nos sentimos muy contentos los habitantes de la Colonia del Pino, pero sobre todo del municipio de Ixtapaluca, porque día a día vemos que hay mejoras en el municipio. Sabemos que existen muchas necesidades en la Colonia del Pino, en la Colonia Huilcabina, pero gracias al apoyo de ustedes y los invitamos a que se organicen para que podamos gestionar y seguir luchando por las actividades que nos toca representar en este día. De manera oficial, hoy se dio inicio a la obra, misma que ya se han venido trabajando en semanas anteriores con la colocación de postes, tendido de cable y la colocación de las primeras mufas en algunos domicilios de la Colonia. En breve, personal de la Comisión Federal de Electricidad, responsables de la obra, realizarán las bajadas en los diferentes hogares. A más tardar, esta obra quedará concluida en el mes de septiembre. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.